Y hola buenas a todos, hoy vamos a volver con el juego de los martes, estamos en el Sony RoboLazs 2, es un juego, un fun game, es un juego hecho por la comunidad, es para PC, como todas las cosas buenas, es para PC. Y es, digamos es un juego hecho desde cero, no es el típico juego de Sonic este que te imaginas cuando dices, pues juego hecho por fans, pues el típico copia del Sonic 2 o del Sonic 3 en dos dimensiones o algo así, no. Es un juego en tres dimensiones, es un Sonic en tres dimensiones, a mi parecer es como deberían haber sido, bueno no, porque los Sonic Adventure molaban, pero es la mejor forma de hacer yo creo un Sonic clásico en 3D. No lo que hizo el Sonic Generations, no lo que quieren hacer con el Sonic 4 este, ni nada por el estilo, es, yo creo que es en 3D, por lo menos la mejor forma, la forma más divertida de jugar Sonic. Mezcla las dos cosas que más me gustan, Doom y Sonic, entonces no puede salir nada malo de esto. No se ha oído la música de presentación, porque además de que es súper fuerte el juego ya está cargado, porque hemos tenido que hacer bastantes cosas en el live stream antes de empezar. Y, tiene multijugador el juego, por quien no lo sepa. A ver, varias cosas que quiero explicar, si lo recuerdo. Bueno, primero voy a meterme en el modo un jugador, vale, para que veáis los que no conozcan el juego absolutamente nada. Por eso estamos en el live stream, podéis ver el chat ahí abajo, como casi siempre, no siempre, pero casi siempre. Y, bueno, voy a meterme primero en el modo un jugador, para que veáis como es. Bueno, tiene puntos de guardado, voy a empezar en uno nuevo, incluso sin guardar, porque esta partida no la continuaré. Tres personajes a elegir. El juego es altamente modificable, si sabes lo que estás haciendo. Y, no estoy seguro, pero ahí... Solo para asegurarme, darme un segundo. Voy a bajarle el volumen al juego, ligeramente, porque me da la impresión... Hay algunos menús, la música está alta de cojones... Y molesta. Vale, tres personajes para elegir, Sonic, Tails y Knuckles, cada uno con sus habilidades especiales, o sea, se veis, juega al Sonic 3. Sonic es más rápido, Tails vuela y Knuckles puede escalar paredes. Cavarollos no, solo escalar paredes, pero ya es una ventaja. Voy a coger a... voy a coger a Sonic para demostrarlo. Los controles, bueno, se maneja con teclado o teclado y ratón, o puedes manejarlo simplemente con las flechas de dirección... Y... X y Z para hacer... El spin dash típico de Sonic, saltar. O, bueno, yo utilizo teclado y ratón, se puede... Se puede... Modificar los controles totalmente. Eso lo mostraré ahora después, pero bueno, quiero explicar. Lo bueno de manejarlo con teclado y ratón es que puedes dar pasos laterales... Y con la cámara, esto hay que acostumbrarse, es bastante complicado. Puedes manejar la dirección. Si no sabéis muy bien cómo va, yo recomiendo flechas y X y Z o... O saltar, o podéis cambiarlo espacio, cuadrado, o sea, cuadrado, qué coño, control o lo que sea. A ver, pregunta del chat. Este juego fue hecho por los fans. ¿Cuándo se hizo? Hace más años que... No me acuerdo seguro. Yo empecé a jugarlo cuando estaba la versión 1.9.4, prácticamente recién salida del horno. Bueno, y eso puede ser hace... Seis años, ocho años, hace un puñetero huevo. Y vale, utiliza el motor gráfico, no sé si lo he dicho antes, del Doom, el Doom Legacy, de hecho. A ver, el Doom, quien no lo conozca, bueno, primero de mi generación seguro que no es, pero... El Doom, además de ser el puñetero mejor shooter del mundo, más que Call of Duty, más de cualquier otra cosa... Bueno, básicamente es un juego que utilizaba. Sprites. Sprites son imágenes bidimensionales para los enemigos y los personajes, y los mapas en 3D, como se puede ver aquí. Esto no son dos dimensiones. Han utilizado el motor, el motor del juego, para hacer, pues eso, los niveles, y bueno, los enemigos, y algunas físicas, y todo eso. Todavía no estamos en servidor, ahora mismo lo pondré. Para jugar multijugador hay que crear servidores y todo eso. Se puede jugar cooperativo, enfrentamiento, capturar la bandera y cosas así. Es el Doom, pero con Sonic. No exactamente, no hay que disparar. Bueno, sí hay que disparar, hay modos de juego multijugador en los que se dispara. A ver, sí, os explico. Bueno, básicamente consigue este en llegar al final. Se puede jugar en cooperativo a través de internet, red local y todo eso. Voy a mostrar una cosa. Hay zonas secretas, si lo rompo bien mejor. Hay, bueno, después de terminar el nivel, si encuentras, eso que he encontrado yo es una, no es una esmeralda, es, digamos, lo que te da acceso, no he visto a ese enemigo, no le he podido dar, lo que te da acceso a las, a las, a las fases especiales, ¿vale? Después de terminar un nivel, solamente mostraré cómo se llega. No voy a pasármela. Estoy jugando súper mal, pero es que porque intento mirar el chat, intento hablar a la vez y me está saliendo así, regular, digamos. Eh, vidas, hay, puedes coger escudos distintos tipos. Aquí en el primer nivel, no recuerdo, arriba había uno, voy a cogerlo. Simplemente para mostrarlo, voy a mostrar un poco, bien, me he pasado. Voy a mostrar un poco cómo es y después nos tiraremos directamente al multijugador, que yo creo que es lo más interesante. Lo que diferencia este juego de cualquier otro, así de Sonic y todas estas cosas, incluso de los oficiales. Es que tiene, tiene modo cooperativo y modo multijugador, por ejemplo, he cogido el anillo este amarillo del típico de, 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 de los Sonic, el, el escudo eléctrico, pues atraigo anillos. Eh, no hay más misterio. Hay otros anillos con los que puedes dejar una ristra de fuego en el suelo y mata a los enemigos y, y bueno, todos ellos te defienden y cada, y cuando te pegan un golpe, te lo quitan. Y el eléctrico, como es de esperar, si te metes bajo el agua, desaparece. ¿Ves? He perdido el, he perdido el, el power up. Eh, a ver, notaréis una cosa. El juego es en 3D y todo esto, pero no tiene planos inclinados, o sea, no hay rampas, no hay loopings. Es un Sonic sin loopings, sí, es una putada, es un Sonic sin loopings. Pero, al fin y al cabo, si lo piensan los Sonic clásicos, lo más importante no eran los loopings, eran las plataformas y la velocidad. Pero bueno, la velocidad se consigue bien. Y, y, y bueno, otra cosa importante, bueno, voy a mostrar, eh, cuando te pasas el nivel, pues si la típica pantallica, los sonidetes de Sonic de toda la vida de Dios. La banda sonora es compuesta por la gente, o sea, por, por la comunidad y todo eso, y está bastante guapa. Hay algunos niveles que la música es hasta muy buena, diría. No sé si se está ahora oyendo la música mucho, porque he bajado bastante el sonido al juego para que no molesten los efectos, para que no molesten los efectos con, con mi voz. Eh, bueno, esto es conseguir tantos anillos, y, y consigue, y cuando consigues los anillos, sin que se te acabe el tiempo, consigues una esmeralda. Es una fase especial de las de toda la vida de Sonic, pero en 3D. Luego, según vas consiguiendo, las zonas van cambiando, son más difíciles, etcétera, etcétera. No me la voy a pasar. Simplemente quería mostrarlo. A ver, eh, si me dejáis, voy a volver a la pantalla de título. Para volver a la pantalla de título no hay que darle a salirse del juego, que te lo cierra entero. Hay que darle, o a un jugador en game, o meterte en cualquier otro menú. Y esta es la música del principio, del juego que no podía mostrar antes. Vale, vamos a hacer una, voy a mostrar las opciones para que tenga alguna duda. Se puede, bueno, Setup Controls, por cierto, interesante, Player 1 y Player 2. Se puede jugar en pantalla de partida este juego, ¿vale? Simplemente le tenéis que dar a Multijugador, to Player Game, y os iniciará una partida en pantalla de partida, ¿vale? Opciones, controles, Player 1 para Player 2, esto es totalmente configurable, ¿vale? Esto cuando empecéis, si os bajáis el juego o lo que sea, en la descripción dejaré, en la descripción dejaré el juego en sí, o sea, dejaré la página web para descargarse el juego, es gratuito, totalmente gratuito. Y un punto RAR también, si queréis, directamente con los, con el juego y con los mods que vamos a jugar hoy aquí, ¿vale? También lo dejé en el vídeo en el que anuncié el vídeo, pero bueno, voy a dejarlo también en este vídeo. Los que lo vean en YouTube, claro. Los que lo están viendo en el propio live stream, no. Bueno, y está granizando por aquí en España, ha estado granizando hasta hace un momento, pero vamos, una tormenta, una tormenta perfecta de estas que casi, o sea, ¡buaf! Ha habido mucho, pensaba que iba a seguir lloviendo y he cerrado todo, he tenido que fregar incluso porque se había colado agua, ha sido la hostia. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con nada. Bueno, podéis cambiar los controles, resolución de vídeo, algunas de ellas pueden tener algún bug. Y más opciones que ahora mismo no voy a poner a mostrar, ya las miréis vosotros. Y vamos a pasar directamente a crear un servidor, ¿vale? Los que estáis en el live stream, va a ser el mismo de antes. Forced me toman a decir español, no hay ñ, el juego es Yankee, está todo en inglés, si os habéis dado cuenta, no hay ñ. He tenido que poner N-Y para decir español, pero bueno. Vamos a empezar, voy a ponerlo, bueno, voy a mostrar primero los modos que hay. Cooperativo, Coop. Enfrentamiento, son distintos mapas, todos diseñados. Si habéis jugado al Doom o habéis jugado al Quake, yo creo que este modo os va a gustar. Es enfrentamiento, en lugar de... Es más como el Quake, digamos. Hay distintos tipos de armas que puedes coger. O sea, pues por defecto lanzas anillos, ¿vale? Pues puedes coger modificados para lanzar el Railshot este del Quake de toda la vida. O un anillo bomba que lo que hace es que cuando choca explota, cosas así. La cosa es pegarle a los enemigos para que te den puntos. Por equipos, carrera, puedes jugar a los niveles del cooperativo o incluso niveles hechos a posta para el modo carrera que son en circuito. Tal vez lo probemos también. Carrera clásica, quiere decir... Si habéis jugado al Sonic 2, creo que era... Sí, era en el Sonic 2, como se hacía así. Había, además de que es una carrera tipo circuito, que hay que dar tantas vueltas al escenario, hay... Según el que le dan puntos también por el tiempo a la gente, le dan puntos por el que coja más anillos, le dan tiempo por el... O sea, le dan puntos... Digamos es... Se divide en varias secciones. El que coge más anillos. No recuerdo exactamente las secciones que era. Hace mucho que no juego carrera clásica. Es el que llega primero, se lleva de 5 puntos. El que llega primero, se lleva un punto. El que no se lleva más anillos, se lleva otro punto. El que... ¿Cómo era? El que abriera más interruptores. O sea, más interruptores. Más cápsulas de estas, de objetos. También otro punto y cosas así. No recuerdo exactamente cómo funcionaba. Tag, este modo mola bastante. Es el escondite. Es el tú la llevas. Se puede jugar. Tag, que es el tú la llevas. Disparas a... Uno empieza siendo el que pilla, digamos. Disparas a otro, entonces ese se une a tu equipo. Y así hasta que todos estén pillados. Y el hide and seek, cuando pasa cierto tiempo, no se puede mover el que pilla, digamos, el que la lleva. Y cuando termina un contador, el resto de gente no se puede mover. O sea, tienen que buscar un escondite. Y el otro les tiene que ir pillando, tirándole anillos y cosas así. Capturar la bandera. Que no sepa cómo se juega un capturar la bandera, pues no sé muy bien en qué agujero habrá estado encerrado los últimos años. Y cooperativo otra vez. Voy a empezar un servidor cooperativo, ¿vale? Greenflower Zone... O sea, Force Me Sendir Español va a ser el nombre. Para la gente que está en Livestream, lo estoy diciendo. Que se ha descargado el juego a tiempo y puede unirse a la partida. Va a estar en la sala casual. Vamos a ir a pasarnos el juego, ¿no? Pero... Si lo pongo en estándar, es probable que sea un agente al azar y no queremos eso. Queremos jugar con la gente del chat. Pues eso. Voy a empezar ya el servidor. Iros uniendo. ¿Y a qué jugar el domingo? Bueno, lo de los próximos Livestreams... Ya lo diré cuando termine el Livestream este. En el que estamos. Porque esta semana va a ser un poco distinto. Bastante distinto, de hecho. A ver. Mientras se está uniendo la gente. Opciones. O sea, cuando estáis en una partida multijugador. Si le dais a Multiplayer. Hay una opción que es Setup Player, ¿vale? Podéis ponerlo. Vuestro propio nombre. Cambiar el color del personaje. E incluso cambiar el personaje entre Sonic, Tails y Knuckles. Cuarto, se me olvidó mostrarlo antes. Si me cojo a Tails. Puedo volar. Incluso, si habéis jugado al Sonic 3. Quédate quieto, Dani y Reg. Puedes llevar a la gente volando. Que está todo guay. Y con... Me he equivocado de opción. Con Knuckles escalar paredes y esas cosas. ¿Vale? Y planear. Vale. Cada vez que es una persona suele haber un poco de lag. Es una cosa normal. Voy a cogerme a Sonic. Pues es el que cojo yo. Y así en gris. Porque yo lo valgo. A ver, ¿quién está entonces? Usuario. A ver, intentar poneros vuestros nombres. Multiplayer. Setup Player. Podéis customizar vuestros nombres para que sepa quién sois. Porque usuario. Por defecto coge el nombre que tenga el ordenador. O sea, si vuestro ordenador se llama Windows. Pues os va a aparecer como Windows. O como usuario. Que es uno de los nombres más comunes de ver. Users y usuarios en este juego es muy común de ver. Cambiaros el nombre cuando podáis. Para que sepamos quién es quién. A ver. Bueno. El juego como está basado en Doom. Tiene una consola de comandos. Se abre con la tecla... Nunca sé qué tecla es esa. Voy a ponerla en el chat. Esperad un momento. Ay, no. No se va a poder mostrar. Nada. Lo siento. La tecla esta que está encima del tabulador. Esta que es el de poner primero, segundo, tercero, etc. Con esa tecla o con la barra. No sé en los teclados americanos cuál será. Pero bueno. Es la que tiene la barra invertida. Esta de aquí. La que está antes del uno. Bueno. Abres la... Esta consola de comandos. Para... Simplemente en el interés de que... De que la gente no muera mucho y todo eso. Porque habrá gente que es la primera vez que juega. Voy a activar los trucos. Chats on. Esto simplemente es para... Darle vidas a todo el mundo que está aquí. Empezamos con tres vidas por defecto. Como el sistema de vidas está desfasado. Vamos a darle vidas a todo el mundo. 99 vidas. Ah, toma por culo. Vale, para que si la gente muera y todo esto... Eh... Pues que no pase nada. Por cierto, con F12, para quien quiera saberlo, puedes cambiar el punto de vista. Puedo ver lo que hace la gente. Por ejemplo, Pacosio estaba ya un poco más para adelante. Pues puedo ver lo que hace. Y, sorprendentemente, está yendo bien. He jugado a este juego un montón de tiempo y... Casi todas las partidas iban fatal de lag. No sé también si es porque yo estoy siendo el host. Pero... Es común cuando... Cuando estás unido a la partida, que hay un poco de lag en el... O sea, control lag que se llama. Que cuando tú le das al botón, tarda una milésima de segundo... O una décima de segundo en reconocer que le has dado a la tecla. Pero eso, claro, cuando estás jugando te fastidia infinitamente. Bueno. Vamos en serio. Bueno. Puntos de checkpoints. Esto no es nada nuevo, ¿vale? En los Sonic. Voy a volver a cogerme lo que me cogí antes. Alguien debe estar entrando a la partida. Porque se está laggeando infinito. Vale. Alguien. Flyer7. Andrés. Alguien se está intentando... Alguien se está intentando meter. Si lo veis, es que se va a ver muy, muy, muy pequeño. En la esquina superior izquierda de la pantalla se ve el chat. O sea, hay un chat que con la tecla T tú le das. Y puedes escribir lo que quieras. Y arriba lo va a ver todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, como está la pantalla reducida y aún encima está ahí arriba, se va a ver poco. Y mal. Y nunca. Pero bueno. Ahí se ve también cuando se intenta meter a alguien en la partida y cosas así. MasterServer AFK. Ah. Y esto. No sé por... Bueno. No recuerdo. Creo que lo cambiaron. No sé por qué. De vez en cuando da un poco de lagge. Es un fastidio. Lo malo de jugar online es que, claro, estás atado a la conexión y todo eso. Voy un momento a... Match. A ver. Creo que se nos ha metido alguien random. He llamado a la partida. Es un buen momento para ver si se puede echar a la gente. Creo que cambiaron el sistema y cuando tenían que llegar varios al final para que el nivel terminara. No. Con que llegue uno... Con que llegue uno al final del nivel se termina. Vale. Eso era una opción. Dejarme mirarlo. Porque prefiero que todo el mundo pueda pasar la partida. Entonces, dejarme ver las opciones. También puedes cambiar las opciones. O sea, si estás jugando enfrentamiento puedes cambiar el... La cantidad de... Ah, mierda. Ah, bueno. Ir haciendo... Ir cogiendo anillos. En vez de tenemos que coger... Tenemos que coger... ¿Por qué se está uniendo gente hablando en inglés? Me cago en su puta madre. Desgraciados. Lo malo es que el servidor está abierto a todo el mundo y se puede meter. A ver, la... Para quien no lo sepa del chat, es forcemizandir español. Buscáis en la sala casual. Creo que la he puesto. Vale, parece que ese sí que era español. Bueno. Dejarme mirar las opciones un momento. No sé si nos pasaremos la partida, pero creo que sí. Llevamos 130 anillos de... Si no. La gente está cogiendo los anillos por ahí. Lo bueno es jugar cooperativo en las fases especiales... Es que se hacen enseguida todas. Server options. No, perdón. Game type options. Cooperativo. Vale. Todos tienen que llegar a la meta para que la partida termine. Cuando llegue yo a la meta, pues me pondré a ver con el F12 lo que hace la gente. ¿Vale? Así podéis ver los otros puntos de vista a la vez. Ahí, faltan dos puños de los anillos. Uno. Ahora ya está. Bueno. También cuando se consiguen las siete esmeraldas te puedes transformar cuando tienes cogido a Sonic en Super Sonic cuando tienes 50 anillos. Creo que era saltando y en el aire ir saltando otra vez. Es fácil. Evidentemente. Tres zonas por cada... Vamos a ver si llegamos a la zona 3. Esta zona... Esta parte me encanta. La de los muelles. Aquí puedo dejarlo sin hacer nada. Este juego parece mejor que algún oficial. Si no, me parece este juego. Todo lo que salió después de Sonic Adventure 2 es peor que este juego para mí. Este juego además que tiene mucha más rejugabilidad que muchos otros. Está creado por fan, lo cual es un plus. Tiene modo online. Me gusta, ¿no? ¿Se puede poner el juego en pantalla reducida? Creo que en las opciones tienes que haber una opción. De ponerlo en pantalla no completa, o sea, en ventana. Y... Está entrando mucha gente. Y ahora mismo no te lo sé decir. Hay una utilidad llamada SRB2Net. Con la que puedes... Con la que puedes... Ajá. Bueno, voy a mostrar el punto de vista del resto de la gente. Mientras yo ya termino y así puedo hablar. Esto mola. ¿Me pones admin? No. Voy a mostrar, por ejemplo, lo que hace Alba un momento. Mientras voy a cambiar otra opción del servidor que se me ha olvidado. No, eran opciones, ¿verdad? Server options. El máximo de jugadores, 8. ¿Cuánta gente estamos ya? Voy a intentar poner 10 personas. Espero que no vaya muy lagueado. Pensaba que se iba a meter menos gente. Vamos a ver qué tal. Ay, esperar un momento. Voy a poner... Voy a volver a poner las vidas por si acaso alguien muere. Que nadie le eche. Y se nos ha unido alguien que estaba jugando al juego en español. Sin que... Sin ver el live stream ni nada, lo cual es bueno. A ver. Habrá gente... Es posible... Hay gente que le dice que le va mal el juego. Es posible... No. Es posible que... De hecho se está lagueando el servidor. No sabemos por qué. ¿Qué está pasando? Vamos a poner otro punto de vista. Hay gente que ya ha llegado. Dejarme ver un momento. Alguien... Alba. Alba se ha caído y de hecho nos ha lagueado a todos. Voy a mirar el ping de la gente. 300, 200, 100, 200... No hay mucho ping. Hombre. Es un poco de ping de más. A ver, Dani Blanco. Te estás yendo para atrás, por cierto. En la página oficial le he dado download y no sé a qué le tengo que dar. Tiene que haber varios enlaces. Tiene que poner oficial download o... O mirror o algo así, no lo sé. A ver, si veo que la gente se ha perdido mucho... Puedo siempre forzar la siguiente pantalla. Hemos llegado tres nada más. Los tres Sonic, yo creo, además. Por el amor de Dios. Sonic es el personaje más difícil. Los otros son más fáciles. Por ejemplo, el mirror. A ver, que me estoy distrayendo. ¿Le das a mirror? Sí, mirror te tiene que descargar el instalable. Se está intentando descargar por la catarata. A ver, parece que la gente no va a llevar... A ver, Dani, eso. Tírate por el muelle. Y luego no muevas el mando. No muevas las teclas porque si estás en un muelle... Si le das... Alguna cosa... Lo más normal es que te saque de la trayectoria que tienen pensada para rebotar de muelle en muelle. O sea, métete en el muelle y lo dejas parado. Para la gente que está jugando por primera vez, es complicado pillarle el truco al principio del juego. Es complicado, pero luego cuando lo pillas está bastante bien. Un momento. Pues nada. Eh... Esto no hay mucha esperanza de que... Esto no termina nunca. No, no era malta. Bueno, voy a forzar la siguiente partida. Ahora no me acuerdo dónde era. Vamos directamente a la siguiente. Vale. No, 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 no. En opciones. He vuelto a poner que solo haga falta un jugador. Vamos a pasar a la siguiente partida. Por lo tanto. No sé si alguien ha cogido... Se me ha olvidado coger las... Las... Lo de las fases especiales. A ver si alguien... Bueno, el que se ha metido, así un poco al azar español, supongo que sabe lo que está haciendo. No, no ha cogido las... Bueno, da igual. Eh... Fase 3. Jefe. No hay mucha complicación, es pegarle. Yo era Alba. Eh... Sí, no sé por qué. Alba, o sea, Ismere en el chat. Parece que se cae... Parece que se cae... No sé, este juego... A veces tiene problemas de conexión que no sé muy bien por qué son. La verdad. Dejar que baje un poco... Ah, perfecto. Bien, que falló. Creo que hay que pegarle unos 8 toques o algo así. Puede ser por la lluvia, pues tal vez. Ha caído hasta granizo y todo aquí. Y mucho, y muy fuerte. Vale. Y ahora, bueno, como en los Sonic antiguos, sale del suelo esto. Y eso es inevitable. Todo el mundo... Todos los que hemos jugado alguna vez... No me ha dado tiempo a hacerlo. Nos podemos dar vueltas encima de... De la cosa esta. ¿Jugarás? A ver, estoy jugando con vosotros. Si no os habéis enterado que lo he anunciado en el... A Minecraft. Lo dudo mucho. Hasta que no tenga un servidor o algo así, no. Vale, bueno. Hemos pasado esas tres zonas. Pasamos a las siguientes. Cuarto, voy a comprobar... Lo malo de hacer el servidor, yo es que... Ah, no, 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 no. Enemigo no vas a atacar. Vale. Ahí va. Nos vuelve a poner a tres vidas cada vez que terminamos. Una partida. Vale. Te he puesto que terminen todos. Perfecto, vale. Tengo que acordarme de cambiar eso de vez en cuando. ¡Hola, bilingüe! Mirad, está hablando Rey Bilingüe en el chat. Joder. Se pasa por despistarme. ¿Cuánta gente sigue? Estamos cinco. Creo que Michael ya ha terminado. Ah, no, le han matado. Te voy a volver a poner las vidas... Yo sé, 85. Si os matan, decídmelo por algún lado. Y doy vidas y ya está. Creo que ahora que se está intentando unir. ¿Cómo me meto? Tienes que buscar una sala. O sea, tienes que meterte en multiplayer, en Search. La verdad no recuerdo la que pone. Search. No recuerdo cómo se llama la opción. Pero bueno, la que ponga buscar partida, te aparecerán varias opciones. La primera pondrá sala estándar. Tendrás que darle ahí a casual, a actualizar. Y tendrás que buscar una que se llame Force Mithrandir Español. Español puesto con NY porque no hay ñ en este juego. Ups, que fallo. Nunca lo jugué. Tú y mucha gente nunca lo jugaste. Es un juego... Es un juego hecho por fans, este juego. Y está... Ah, hijo de puta. Bueno, no se ha visto porque me ha pegado el enemigo. Pero aquí había una cosa de esas para entrar en las fases especiales. Y voy a ir por el otro lado. ¿De qué conoces a Rey Bilingüe? Pues de TGN. De hacer algún live stream juntos y... Y de TGN, básicamente, sí. Y nunca paso esta zona sin caerme a la mierda esta. Es un juego que... Bueno, estoy haciendo Rey Bilingüe, por si no sabes lo que estoy haciendo. Es lo que he llamado el juego de los martes. Que no es, digamos, el nombre más original del mundo. Pero aquí mostramos... Te envié ya la imagen, por cierto. Si quieres te la vuelvo a enviar. No sé si he llegado a enviar. Te la mandé por Skype. Bueno, si eso te la vuelvo a enviar cuando pueda, Bilingüe. A ver, voy a llegar al final aquí de la partida. Voy a mirar qué hace el resto de la gente. Vale. A ver. Lo que voy a decir, estoy haciendo lo que llamo el juego de los martes, en el que muestro juegos así un poco más desconocidos y los jugamos en live stream. Y sí, esto se juega con mando de teclado. No sé si, de hecho, no sé si hay opción para ponerle un joystick, o sea, un mando. Juego con teclado y ratón. A este juego. Es que es en PC es lo que tiene. A ver, vamos a ver qué hace... Oh, oh, alguien está intentando entrar, yo creo. Porque se está lagueando. O eso, o se está lagueando porque sí. No lo sé. Oh, 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 vale. No se ha lagueado. Se me ha caído el juego entero. Wow. Genial. Esperar un momento mientras intento solucionarlo. No sé qué ha pasado. Vale, ya sé qué ha pasado. De hecho, el live stream seguro que se ha caído un segundo. Mierda. Se me ha ido la conexión un segundo. Y ha echado a todo el mundo de la partida. Se me ha lagueado un momento el juego. Y esperar que veamos... Ya vuelve a ir bien el live stream otra vez, pero claro, no me vale de nada. La gente se ha caído toda. La gente se ha caído toda. Nada, volver a uniros, volver a uniros. Porque, claro, como la partida la estoy hosteando yo, digamos, a la gente le he echas y me caigo. Y claro, se ha caído el live stream un segundo. Volver a uniros, ahora el lag va a ser increíble mientras la gente se está volviendo a unir. Estas son las fases especiales, que no sé si las he llegado a mostrar antes, creo que sí. Consiste en coger anillos, como en todas las fases especiales de los Sonic. Y bueno, el agua, por cierto, si te tiras al agua... Si te tiras al agua, el tiempo baja más rápido. Lo cual no es recomendable, como acabáis de ver ahí. Y volveros a uniros los que estuvierais unidos antes. Me equivoco de botón. Salad en la sala o algo, intentad volver a uniros cuando podáis. Yo voy a ir completando el nivel este mientras podamos. ¿Todavía dice? A ver. A ver, a ver, a ver. Dejarme comprobar, dejarme comprobar que de verdad estamos emitiendo. Que nunca se puede fiar. Lo malo del directo... Yo lo veo, así que actualizar si no lo veis. Vale. Y hemos perdido un tiempo valioso. No sé si voy a poder completar esto siquiera. No os tiréis al agua, que está pasando el tiempo. Míralo. No os tiréis al agua. No lo vamos a poder completar. O sí. Salir del puñetero agua, cabrones. Cuando te tiras al agua el tiempo baja mucho más rápido. Entonces no nos da tiempo a completarlo. Lo malo es que me he cogido dos. Dos esferas. O sea, dos mierdas de estas para entrar a las fases especiales. Dos esmeraldas. Y vamos a repetir la misma otra vez. Pero bueno, como no estaba la gente metida, no pasa nada. ¡Bof! Ahora sí que se me ha cerrado el juego. ¿Segment Violation? Vale. Esperar un momento que tengo que volverlo a abrir. ¡Oh, Dios! No pasa nada. Puedo cargar directamente la siguiente partida. ¡Joder! Pues vamos bien. Se me ha cerrado el juego. Y... Y se la jode todo el mundo. A ver. Esperar un momento. Se va a ver en... ¡Ah! El sonido. Volumen. Cada vez que se inicia. Cada vez que se inicia. Vale. Se va a ver en 4.3. Esperad que le tengo que cambiar la resolución. Porque por defecto siempre sale en esta resolución. No sé por qué. No hay forma de hacer que se acuerde de empezar siempre... Con la resolución que le digo. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Esto... Vamos. Voy a crear otra vez la sala. Voy a crear otra vez. En casual... Bueno. Recordad que tenéis que darle a casual. Cuando vayáis a lo de las salas. Vale. Ya está creada. Voy a cambiar... Las opciones. Como antes. Coge todo otro personaje. Ah, no. Hace falta. Ya mostraré los otros personajes con la otra gente. Yo es que me cojo a Sonic y ya está. Eh... Ya la estoy liando. Todos. Y setup player. Me lo voy a poner como antes. Vale. A ver. Nos quedamos en... Esta la completamos ya. Voy a poner la siguiente partida. Vale. En esta va a haber que tener cuidado. A ver. Veamos. Hala. Ya está. Ya tenéis vidas todos de sobra para que no muráis. Aquí hay dos caminos. Una. Esta de aquí que te dispara un... Eh... Oye. ¿Por qué no salta? No habré cambiado. Se me han puesto las... Las opciones... Por defecto. ¿Qué cojones ha pasado aquí? Digo. Esto no se maneja igual. Y tanto que no se maneja igual. Como que no me ha cambiado las opciones el juego solo. ¿Qué hijo de puta? Ah. Y ahora la velocidad del ratón tengo que hacerla a oído. Yo creo que así más o menos estoy. Yo creo que así más o menos estoy. Vale. Nada. Pero... Es la primera vez que me pasa que la configuración no me la he guardado. Aquí hay un este que te dispara. Tienes que cubrirte. Esta plataforma se cae. Y básicamente es llegar a pulsar el botón. Au. Para que deje de disparar y se abre la puerta. O también hay... Hay otra ruta por ahí. Y no para de caerse. Es mentira. Porque ahora mismo está yendo bien. Y ha ido bien hasta que se ha caído por primera y segunda vez las dos seguidas. Hace un momento. De hecho, vamos a jugar un poco más. Muy poco más del modo cooperativo. Y mostraré... Y mostraré mejor. Por cierto. Ahí detrás hay un secreto. Eh... Quiero que saltes. Estaría bien. No. Así no me vale. Hostia puta. Bien. No llego. A ver. Es que necesitas un poco de carrerilla. Y esto. Ahí. Aquí detrás, aunque no parezca, se puede entrar. Y hay una cosa de estas que ya la hemos hablado antes. Para entrar a las fases especiales. Alguien se ha unido. Uf. Míralo. Cada vez que se une a alguien. Cada vez que se une a alguien. Lug. No falla. Es una cosa que no falla. Pero bueno. Que... Vale, vale. Nada. Ponte a arreglar el canal. Yo lo hice hace poco. Aunque bueno. Me faltan varias cosas por cambiar. Luego nos vemos, bilingüe. Ah. ¿Vas a hacer live stream ahora? Pues a mí me queda por lo menos una hora larga a lo mejor. Entonces... Bueno. No, ahora larga no. Larga no va a ser. Pero... Pero me falta bastante rato. No sé si podré pasarme. Pero bueno. Saludar a bilingüe. Que se ha pasado. Eso. Todo eso que acabo de hacer era para abrir aquí. La gente... Vale. Hay gente metida. Uh. Alguien. 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 Se está uniendo. Vale. Como he puesto. Vamos a ver qué hace la gente. Cuidado con el líquido rosa. Es ácido. No sé si os habéis dado cuenta. Michael está intentando ir por el lado difícil. Vale. Este es el lado difícil. Para empezar hay dos lados. Uno que siempre me cuesta un montón que es este. Que está intentando... Esta persona que se nos ha unido. Yo creo que se está suicidando por algún momento. Por algún motivo. Creo que se ha salido. El juego es un poco... En calibre online. Luego lo miraré cuando termine con este live stream. Cuando termine lo miraré. Ahora mismo evidentemente no puedo. ¿Dónde está este hombre? A ver. Creo que vamos a pasar a otra cosa. El modo cooperativo así para empezar es un poco difícil. Bueno. Y no os he puesto los niveles complicados. Vamos a cambiar de nivel. Así porque sí. Vamos a poner uno un poco más difícil. Evidentemente hay distintos jefes con distintas mecánicas. Voy a pasar al jefe para que lo veáis. Este básicamente da vueltas y de tira mierda de esta. La mierda te quita vida. Y Kimplix que se ha unido. Que no sé quién es. De hecho. Se ha caído bastante gente. Si os ha echado de la partida por lo que es intentar volver a uniros. Las técnicas guarronas para este jefe son dos. Quedarte paro en el sitio que al fin y al cabo él ya vendrá. Y saltar cuando te toque. Que me he puesto mal en el sitio. O quedarte en el borde haciendo la ruleta. Que él vendrá. Y le darás seguro. Y como estás paro en el sitio no te va a dar ninguna mierda de estas. Parece que se ha salido bastante gente. Intentar volver a uniros si no estaba él. Digo, no se habrá caído ni nada. Si no, no estaría la partida. No creo. Pero bueno. Vamos a pasar. Voy a mostrar otro modo yo creo. Incluso algún mod. Tal vez. Podría mostrar. Esta partida es una guarrada por cierto. No consigues unirte. Esperad. Voy a hacer una cosa. Voy a terminar. Voy a cerrar el servidor un momento. Voy a volver a crearlo. Porque creo que antes de terminar la partida anterior ha pasado algo. Porque no se si habrá visto pero arriba a la izquierda habrá puesto lo de... Ha echado a todo el mundo. O a casi todo el mundo. Y ponía fallo de consistencia. No se muy bien por qué ha pasado. Pero a veces pasa. Es lo malo. El sistema... O sea, tienen servidor propio. Tienen un servidor maestro. Pero no está libre de bugs. Y sí, hay un mod de Sonic Adventure 2 para Sonic Robo Blast 2. Pero los niveles la verdad es que son un poco flojos a mi parecer. Es más bien un pack de mapas. Y creo que los hizo un español de hecho. No recuerdo ahora mismo. Me parece que era español. Lo vi en el chat. En el foro de esto. Voy a volver a crear la partida sin más dilación. Pero en lugar de poner cooperativo esta vez. Vamos a mostrar algún otro modo. Os parece... ¿Qué preferís? O sea, ¿qué os suena mejor? Enfrentamiento. ¿Cómo puedo girar en el sitio sin moverte? Es que no sé los controles por defecto como estaban. Pero yo lo hago con el ratón. O con izquierda y derecha. Creo que se podrá también. Si lo estás utilizando con WASD. Utiliza las flechas de dirección para moverte. El modo de Mario Kart es un mod. No es un modo. Incluido por defecto no está. Pero con modificadores lo han hecho. Entonces lo mostraré después. ¿Vale? Los mods los mostraremos después. ¿Qué preferís? Carrera. Carrera no es en los mismos... Bueno, puede ser en los mismos mapas de la historia. Pero lo pondré en los circuitos que mola más. Que son zonas cerradas. A ver, enfrentamiento. Carrera. Lo de esconderse. Que no creo que lo haga porque en el live stream tenéis ventaja a vosotros. Si me escondo. O capturar la bandera. Capturar la bandera están diciendo por ahí. ¿Alguien más? Nadie más participa en el chat de los que estáis metidos. De verdad. Batalla. Tenemos un capturar la bandera y un batalla. Bandera 2. Pues me parece que va a ser bandera. Vale. Aquí. Nada más entrar. La he creado ya. Vale. Press Fire. Se dispara. O sea. Yo aquí recomiendo moverlo con WASD. Y disparar con el botón izquierdo del ratón. Vale. Me ha puesto, por ejemplo, me ha puesto en el equipo azul. Hay dos equipos. Azul y rojo. Y automáticamente según van entrando va asignándolos a un equipo. Estos anillos de color significa que solo lo puede coger la persona de ese equipo. Normalmente estos anillos solo están en la base de los equipos. La base es donde está la bandera. Y se puede ir de varias formas. La cámara por defecto te la pone en primera persona porque jugar a un FPS. O sea, jugar a un modo de estos en tercera persona es prácticamente imposible. Vale. Aquí está la bandera que yo tendría que defender. Y en la otra punta del mapa estaría la bandera que el resto de gente... O sea, la bandera del otro equipo. A ver. Para uniros tenéis que hacer clic con el ratón. O sea, o el botón de disparo que en los controles hayáis puesto. Eso de ahí era un tipo especial de anillo. Que creo que era... Buah, ahora no me acuerdo. Como se cambiaba. De anillos. Me tengo que coger esto de aquí. Que me da la opción de utilizarlo. Creo que es dándole al teclado numérico. Vale, sí. Por ejemplo, tengo un rail... Un disparo de estos de camper. Y hay que cogerse munición por ahí. Ah, y hay esmeraldas. Eh, alguien nos ha capturado la bandera azul. Pues bueno, hay distintos tipos de anillos que hacen distintas cosas, básicamente. A ver que se va uniendo la gente. God, flag... Eh, ¿era ese? Ah, 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 ah. Ahora se está uniendo la gente. No corras. Estúpido frog. Ah, 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 ah. Bueno, no pasa nada. Ay, es verdad. Cuando... ¿Dónde? Ah, creo que me lo ha quitado. Una vez que te capturan la... O sea, una vez que tienes la bandera en tus manos, digamos, no te dejan... O sea, si yo con Sonic no me dejan hacer el impulso este. Tails no puede volar. Knuckles no puede planear. O sea, esas cosas. Y digo, están escondidas las... Por los mapas de enfrentamiento están las banderas... O sea, las... Las esmeraldas escondidas. Y... Y si consigues todas, te puedes transformar en Super Sonic. Pero no suele ocurrir mucho. Au. ¿Cuántos estamos? ¿Cuatro para dos? Hostia, no tengo anillos, me han matado. Pero la verdad es que el modo este no es mi favorito, digamos. Los modos de enfrentamiento. Bueno, enfrentamiento, si capturar la bandera... No me suele gustar. De hecho, espérate, había camino alternativo por aquí abajo, ¿no? Ah, sí. Míralo. La música... La música es creada por... Mira, por eso no lo veíamos. Porque se estaba metiendo siempre por aquí abajo. Y tiene un montón de esmeraldas, el hijo de puta. Ah, que no he cogido anillos. Anda, la madre que le parió. Ah, también es casualidad. La música es creada por ellos. Y está bastante bien. Hay algunas canciones que la verdad es que molan bastante. Bueno, yo creo que el modo este... No sé a qué límite estará puesto. Pero podemos cambiarlo. Vamos a poner un enfrentamiento normal. Que la verdad es que es más entretenido de ver que esto. Vea, que sí, que ya me has pegado. Vamos a cambiar... Estaba en server options... Creo que sí. No, vale, me he equivocado. Siempre me he equivocado. ¿Cómo cambiaba de modo? Switch map... Ah, aquí, vale. Vamos a poner un enfrentamiento... Por ejemplo, aquí. Es todos contra todos, ¿vale? No es por equipos. Ah, ya estamos. Voy a cambiarme de color como siempre. Ahí está. ¿Por qué no tengo anillos? Aquí me parece que cada impacto que le das a alguien te da 50 puntos o algo así. Y 100 cada vez que matas a alguien. Justo he matado a alguien que se acababa de meter al servidor y no tenía ningún anillo. He tenido esa suerte. Ah, 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 ah. Ah, mis anillos. Cabrón. Estoy despertado. Sí, se puede poner también uno de espectador. Si no le das a nada. También con la tecla, con el F12. Se está uniendo gente Con F12 Se está uniendo gente hablando en inglés en el chat Es lo malo La comunidad pese al juego tener un montón de años No está muerta ni nada Pero lo malo es que mayormente de habla inglesa Y he puesto español en el nombre del servidor Pero la gente le está haciendo caso regular Digamos Y se está uniendo bastantes ingleses Pero bueno para mostrar Pero bueno oye Siempre va a tener gente con que jugar o casi siempre Está en toda la puta cara Que cabrón no lo había visto Y los mapas Estos mapas son todos creados por Bueno se pueden crear De hecho ahora después mostraré Seguramente un pad de mapas o dos Creados por gente al azar Incluso yo mismo He creado No se porque estaba Dani parado He creado bueno medio mapa Nunca lo llegué a terminar Tal vez lo muestre Tal vez lo muestre al final Y lo malo es que hay que saber utilizar Una herramienta de creación llamada Doom Builder Que no es muy sencilla Pero Ah que hijo puta Me ha robado todos los anillos Ahí encima Y es que no puedo hablar Es que tengo que matar gente A ver ¿Cuándo terminas con parir los Sonic Adventure vs? Bueno no he podido leer el mensaje completo Es que estoy huyendo Ahora intentaré leerlo entero Uh Eso doy Pero Es que la capturadora Se le jodió Ah correcto Una cosa Que mola bastante Te puedes subir aquí arriba Que esto para el modo del escondite Es la polla Aquí no te pilla Ni dios Eso lo hacía yo mucho ¿Te gusta mi anillo automático? Ah que Que folla Ah vale Tenía el anillo El anillo que perseguía Me cago su padre Cuando te quitas la barba Nunca ¿Por qué habría de quitarme la? No corras No corras No corras Ah Oh 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 No tengo anillos Hasta luego ¿Eh? ¿Qué cojones? Estaba escondido detrás de la caja ¿Dónde está? No sé si es el mismo No, no, no es el mismo Es este frog Ah Puerto Si te quedas debajo del agua Mucho tiempo Te mueres Como en todos los Onix Joder No doy ni una Lo malo de los anillos Es que claro Tienen Se quedan tiempo en el aire Entonces no es automático No es No es como un arma Del Calutti Nada del estilo Ah No tengo anillos Adiós Voy Tercero Empatado Eh coño Estamos los tres empatados No está mal Oh oh Frog tiene casi todas las esmeraldas Y yo he sido muy tonto Por no ver eso en el suelo Mierda Un anillo Un anillo me queda Y a ¿Era 800 el límite? O se ha terminado el tiempo No lo sé Pero no lo hemos perdido Y claro que ese Wanyu del Dynasty Warriors ¿Cómo no voy a saberlo? Maldición Lag No Pues a mí no me pone nada de lag Bueno Vamos a No sé si mostraré algún otro modo Yo creo que por ahora Ha quedado claro los modos de juego que tiene el juego Yo creo Voy a cerrar el servidor otra vez Y creo que voy a cargar uno de los mods Ahora pues la pantalla se verá en negro O bueno por lo menos la parte del juego se verá en negro Un rato O si eso cambio Molaría escondite Pero es que donde me esconda Vosotros lo podéis ver No sé si os dais cuenta De la situación Puedo poner el Puedo poner el otro modo El de tag Bueno básicamente los mapas son los mismos Pues es esto Pelearse, tiras anillos y cosas por el estilo Vamos a Endgame Se va a cerrar la partida evidentemente el multijugador A ver Tengo un par de mods que me gustaría mostrar Bueno uno que está basado en el Sonic Riders Que es este de monopatines Sabéis Y otro que es el de Que está basado en Mario Kart Si os habéis descargado el pack Este que deje A ver Si os habéis descargado El pack este que os deje En la descripción del vídeo Anunciando los live streams La gente que está en el live stream Me estoy diciendo Claro Es un ejecutable llamado Por ejemplo Vamos a probar el de Mario Kart Que yo creo que va a ser el más interesante Es srb2 kart Ejecutar es ejecutable Yo voy a tener que salir del juego No se va a ver nada Un momento Y Espera que tenía las mayúsculas activadas Y de hecho voy a tener que añadirlo ahora aquí A las bravas Pero bueno Anda Vale Vale Esperad Es que estoy abriendo Volumen Error mío Error mío He abierto He abierto el que no era He abierto el que no era Ah Estúpida música Ahora se va a abrir el que es Y de todas formas voy a tener que bajar el volumen No como antes Vale Dejarme un momento No se va a ver nada Ni oír nada Bueno se va a ver Lo mismo que se está viendo ahora La pantalla en negro Espera un segundo Esta está un poco a la brava Pero Ahí está Vale Ahora lo mismo Se va a ver encuadrado primero Copyright Tengo que ponerle siempre Por defecto siempre salen cuadrados Es lo que me fastidia Pero bueno ya está Para bajar el volumen del juego Hay una opción O yo directamente abro el mezclador de volumen Y se lo bajo ahí Porque es lo más fácil O sea Aquí en opciones puedes darle a Show no Me he equivocado Son options Y bajarle el volumen a las cosas Vale Yo no lo tengo Pásalo Está en la descripción del video De los live stream Ya pero es que A ver Si queréis jugar Ese es el problema Creo que en las opciones El sonido este Baja el sonido a todo Y Tenéis que darle a Al mezclador de volumen en Windows O en el sistema operativo que estéis Y bajarle solamente al proceso Del 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 Sony Robo Black 2 Cart Este raro Que se llama SRB2 Cart Z Versión No sé cuánto Bueno Esto solo tiene multiplayer No tiene No tiene modo jugador Pero bueno Es que básicamente está enfocado en multijugador De hecho si me intento unir A lo mejor no encuentra nada No encontrará nada Vale bueno Voy a crear ¿Qué? Me acaba de dar un error Esto no me ha pasado antes Cuando he estado haciendo pruebas Vale me ha dado un error De puta madre Dejarme 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 hacerlo No puedo meterme Me pone que hay un fallo En internet Otra vez el volumen No hay forma No hay forma De que recuerde Que se lo he puesto a tal volumen Para que siempre salga así No hay forma Bueno Ah claro Y la resolución también Claro Ahora sí No me deja Ah sí Vale Esperad Esperad Que es que no he creado No he creado la sala todavía A ver Aquí los controles también Tendréis que customizaroslo A lo mejor porque No recuerdo la verdad Los controles cuáles eran Siquiera Voy a esperar a que suena la gente Mientras voy a Esto es igual que en el Igual que en el juego normal Setup player Puedes cambiarte el color Incluso el personaje Hay más personajes Forcemizlandir Si debe ser el único que hay Forcemizlandir español Pero español puesto con NY Incluso aquí hay más personajes Creados por la gente Shadow Eggman De hecho me voy a coger a Esman Ajá Anda pues sí que se ha podido unir gente Perfecto Reiniciaré la partida Meteros la gente que podáis Probar los controles Porque al principio son complicados De Al principio son complicados De enterarse Pasa el link Vamos a ver Gente del chat Lo he dejado En la descripción del vídeo Del anuncio de los live streams Habéis tenido una semana Casi Para descargaroslo Ahora mismo estoy en directo Y no puedo Comprender que no puedo Pasaos el enlace ¿Vale? Es un inman dorado A ver Los controles Hostia Ahora no me acuerdo yo Cómo los configure Vale ¿Cómo coño? Yo me cambié los controles Y ahora no me acuerdo Cómo me los cambié Vale Con las flechas para moverme Z para correr X para frenar Cómo derrapaba Con el espacio Con control Wow No recuerdo Cómo he puesto los controles De hecho creo que se han vuelto Se han vuelto a configurar Porque había una forma de derrapar Pero yo creo que no se me han guardado Los cambios Voy a Cómo entro Tienes que buscar En la lista de servidores A lo mejor el mío Es el único que aparece Eso es Gente del chat Eso Os iba a decir Poner en la descripción Si podéis El enlace de descarga La gente que lo vea en Youtube Si que lo tendrá En la descripción El enlace de descarga Yo mientras Voy a configurarme los controles Porque por algún motivo No me los ha guardado Lo cual está muy bien A ver Acelerar Frenar Utilizar el objeto Utilizar el escudo No, espera Jump es el derrape Jump me lo voy a poner con espacio Objeto Objeto va a ser esto Objeto del escudo Esto por ejemplo Vale Vale, vale Ya se juega Os recomiendo La gente que esté jugando Mirar los controles Porque no son muy Intuitivos Precisamente Esta partida La vamos a reiniciar Es que simplemente Estaba probando Que todo iba Como tenía Aquí Ah, aquí hay una cosa Que es que pasas de vuelta Te dan un objeto Random Que es distinto A los Ah, vale Parece que más gente Está consiguiendo unirse Perfecto A la izquierda Por otro se puede ver Que tiene el sistema De Berkinba primero Y todo eso Como en el Mario Kart Ah, lag de cuando Se une alguien Al Creo que es Alba Creo que Alba También le iba mal Y no se pudo unir A la otra partida A ver Al ¿Por qué no me pone el ping? No me pone el ping De la gente No sé por qué Wow Definitivamente va mal Ahora va bien Ah, bueno Pues nada Yo os digo Mirad los controles Si no sabéis Antes de empezar Me voy a cenar Están diciendo ¿Qué hora es? Son las ocho y media Bueno, no sé Alba se ha caído Le tiene que ir mal La conexión Bueno, que hay objetos Estras que son escudos Básicamente Que tiene su propio botón Incluso Es lo que quería decir Antes de que esto se petara Bueno Vamos a reiniciar La carrera ¿Sabéis Los tres que estamos O los dos que estáis Sabéis manejar esto ¿Cómo va? Espero que sí Porque ya empezamos Esto es como un Mario Kart Creo que cuando está en el 2 Oh, alguien ha intentado Unirse otra vez He estado tres minutos Pero no me sé los controles No, pero es que Puedes configurártelos Y yo me he metido Por lo menos Pero bueno ¿Qué más? ¿Qué más? También si te has mantenido Pulsar el botón del objeto Te lo puedes poner detrás Hasta que quieras Pero bueno Que esto básicamente Es un mod Tiene algún error gráfico Como se puede ver ahí En los letreros Que no cargan bien Pero bueno Algunos juegos de estos Tienen efectos especiales Como atraer los objetos Pero no me ha salido O sea, no me ha salido Ninguno de esos También esto sigue siendo Básicamente sigue siendo El mismo juego Entonces Alguien se está cambiando Por el personaje Entonces pues Cuando termine la carrera Por ejemplo Si la termino primero Puedo darle a F12 Y ver lo que hace El resto de la gente Que es lo que pienso hacer Pero el juego se maneja Cuando te acostumbras De todas formas Hay que jugarlo con teclado y ratón No sé si se puede usar un mando La verdad es que No lo he utilizado nunca Supongo que sí Que se podrá De alguna forma Cuesta un poco acostumbrarse A estas cosas A jugarla siempre con teclado Pero bueno Aquí el ratón no lo estoy utilizando Porque entonces ya sí Que sería un cachondeo Pero bueno A ver voy a probar F12 Ah bueno Cuando termine la partida Pone un límite de tiempo Para que la gente Termine Y yo os recomiendo Si no sabéis como funciona Los que estáis ahora mismo jugando No Eh Darle a A escape A A opciones Setup controls Y mirar Mirar vuestra configuración Y cambiarla si queréis A alguna configuración Que Que os vaya mejor Y yo me traspione A cambiar de personaje Porque ya que hay un Eggman No repetir ¿Quién me cojo? ¿Quién me cojo? ¿Quién me cojo? El Crowla Comander Este Es un personaje creado El Crowla Es el enemigo Este Es el enemigo Este De El típico El típico enemigo Del Sony Roboblast 2 El Crowla Y le han puesto ahí un Un casco Y bueno Metal Sonic Y personajes creados Este es otro enemigo Del propio juego Que le han puesto ahí Ruedas y han dicho Hola ya está Gua Luigi Raro Y Ah Voy a cogerme lo normal Como siempre Voy a cogerme el que me cojo yo Ah si El Sonic este Platea Este mod Era parte del mod Del Sonic Riders Tenía varios modos de juego Eh Incluida la del Mario Kart este Pero luego lo han hecho un mod Aparte Con sus propios mapas Dedicados a todo esto Ahora Ahora Mostraré Vale Tenía la mano donde no la tenía Estaba intentando utilizar Otros controles Míralo Y bueno Hay varios objetos sacados Del propio Mario Kart Y otros Y otros nuevos Inventados A ver si me sale Bueno El Platano Es de Mario Kart No he inventado La música Bueno La música Tiene de distintos juegos Oh mierda Bien Es por ahí por donde quiero ir Precisamente Cabrón Vuelve Uy Casi Mira este objeto Por ejemplo Atreco todos los objetos Dios No haber rapado Oh no pasa ni mi día Estoy intentando Estoy intentando Ajá Derrapar con el botón Que no es la mitad de las veces Es la segunda vez Yo creo que juego al mod este Au O sea que Es un poco lamentable Pero bueno Los objetos Se pueden hacer Para adelante O para atrás Como en el Mario Kart O sea Está bastante currado El mod este Tiene bastantes cosas Ah y la música Se acelera en la última vuelta También como en el Mario Kart Es una especie de mezcla Entre Mario Kart clásico Y moderno O sea Los gráficos 3D No son Los mejores Pero Es 3D Pero Cuando lo maneja Se siente un poco Como los Mario Kart De De Game Boy Advance O de Super Nintendo Casi Es un poco raro Pero Pero mola O sea Esto jugarlo multijugador Está guay Y me estoy tirando Por todo el aceite Que veo Guau Cuantas cajas falsas Podremos dejar ahí Esto Para la gente Que lo esté viendo Youtube Os bajáis el pack Y probad Están curiosas Las cosas Estas Y es gratis Y es top Y Eggman Está parado Y el Shadow Blanco Está Bueno Está en carrera Me cuesta Costará Pillarle un control La mayoría de la gente Que está aquí jugando Conmigo Del live stream Es la primera vez que juega Lo más probable Entonces tampoco esperéis Incluso es probable Que tengan algo de lag No estoy seguro Pero a veces Cuando me pongan Mirarlos a ellos Se sale un poco de lag Pero bueno La cuestión es mostrarlo Y mostrarlo Yo solo No tenía sentido ¿Harás más streaming Sobre este juego? No creo No creo que haga Que haga más streaming Pero ¿Quién sabe? A este juego O sea A este juego Al mod este de Mario Kart No estoy seguro Pero al Sony Robo Black 2 En sí De vez en cuando Ah ha terminado la carrera Pensaba que iba Guay Perfecto Oye mira Por lo menos hemos llegado Al final Sobre este modo A lo mejor no Pero sobre el Sony Robo Black 2 Es un juego Que de vez en cuando Al cabo del tiempo Digo pues me apetece jugar Y vuelvo a jugar Así que quién sabe Tal vez Vuelva a hacer algún Live stream No sé Pero algún vídeo O alguna cosa No sé Del juego puede que lo haga Y yo creo que vamos a echar Un par de carreras Vamos a hacer como una copa Cuatro carreras Y cuando terminemos Esas cuatro carreras Mostro el otro mod O algo así No lo sé Y he vuelto a poner la mano En WASD Maldito sea yo Uuuh 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 Lagh Wow Algunos mapas Están basados en Mario Kart Otros mapas Están basados en el propio Sony Robo Black 2 En algunos mapas Del juego Lo malo del juego Es que a veces Hay un poco de lag En el control Pero bueno Y no sé por qué ahora Creo que alguien Ha intentado unirse No me estaba fijando A ver si alguien Se está intentando unir A la partida Pero es probable Porque ha dado Unos lagazos ahí Un poco curiosos A ver Ahora mismo No puedo leer muy bien El chat Cuando termine La carrera Intentaré leerlo Porque si no me voy a hostiar Además es unido Al lag que hay No hay mucho lag En realidad O sea Va bastante bien Considerando Sobre todo Que estoy hosteando La partida Y haciendo live stream A la vez Y todo eso Va bien O sea Va de puta madre Güey coño De vez en cuando Hay esos pequeños parones Que no sé por qué dan Vamos Se puede jugar Perfectamente A ver Ahora Voy a ver Que hace El silver Este azul He visto Juegos clásicos De sonic Mucho mejores Que este Si es una copia De la tengo De car Creada por Nintendo ¿Qué? No entiendo No entiendo Que has dicho Pego No sé cuántos Hago fiesta en mi casa Considerte invitado Por 5 euros Si claro Vamos a ver Este ha terminado Ya Sadu en contra La esquina Clásicos de sony Muchos mejores Que este No entiendo Pero este juego No es un juego Oficial Siquiera Y claro Que es un mod Basado en un Super Mario Kart Va de eso La cosa Va de estar Basado en ese De juego ¿Habrá cachimba? Yo tengo aquí Mi propia cachimba Y no me cobran 5 euros Por fumar De mi propia cachimba ¿Juego hasta el Mario Kart Super Circuit De Game Boy Advance Si que he jugado El Mario Kart Super Circuit De hecho Creo que hasta Me lo pasé y todo La verdad es que Los Mario Kart Cuando ves jugarlos Tú solo No me suelen Interesar mucho Pero si El de Game Boy Advance Lo tuve Y lo jugué Evidentemente Y estaba bien Se parece un poco Por eso digo Al de Game Boy Advance En jugabilidad Yo creo El de Rape Es parecido Yo creo Al de Game Boy Advance Solo que tienes Además lo de azul Y rojo Para hacer los turbos Y bueno Yo creo que vamos A jugar esta partida Y muestro el otro mod No He vuelto a poner Los dedos Se van automáticamente A WASD Y aquí tengo Los controles Puestos de otra forma Pensaba que había perdido Un objeto No se como De vez en cuando se la vea Una barbaridad Bueno una barbaridad No un poquillo En realidad De ser más no sabe jugar Sigue a cero Bueno da igual Estamos mostrando Da igual que no sepa jugar Esto Hay que cogerle práctica Y luego me decís a mi Que es que no me doy cuenta De lo que me dicen En el chat Habrá cachimba No estás interesado Te he contestado antes Diciendo Tengo mi propia cachimba Y por mi propia cachimba No me van a cobrar Cinco euros Au Porque he frenado No se Ojalá hubiera algún mapa O algo En el mod del Sony Robla O sea En el del Del Sony Riders O por lo menos antes lo había Había un minimapa Que mostraba la gente Donde estaba Aquí no lo hay Y Dios La verdad es que Es un coñazo Me gustaría saber Donde está la gente Y alguien se ha ido El Shadow ese Que estaba No sé si era alguno De vosotros Supongo que sí Digo yo Se ha tirado De todas formas Bueno Terminamos esta carrera Hay muchos más mapas Y todo esto Evidentemente A ver No A ver Este es el Míralo O alguien se está intentando Un liro o algo O esos lagazos De todas formas Lo raro es que En la primera partida Que estábamos Que éramos 8 Iba y fuera bien No quiero decir En la del Mario Kart En la de En el juego en sí Normal Si A ver Voy a mostrar Lo que hace otro jugador Eggman Está besando la estatua Y Silver Otra pare al azar Se ha comido un plátano Que no sabía Que estaba ahí Bueno Eh Eh Quien está jugando No lo sé Alguien del chat Seguramente Bueno seguro Lo he anunciado O sea es el truco de pulsar A B Y de girar Ah bueno sí Creo que funciona aquí también La verdad No lo he probado No tenía pensado probarlo Pero tampoco sirve Para absolutamente nada Simplemente Para girar Bueno Vamos a Bueno este es el mod de Mario Kart Digamos el Sony Robo Black 2 Kart Basado en el mismo juego Que habéis visto antes Pues en Con Con coches Con cars Y los niveles Todos estos niveles Son creados por usuarios Y Y hay algunos que están Muy 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 bien hechos Esto es que la herramienta Para crear estos niveles Es Complicada No sé si mostraría algo Sobre como se crean La verdad es que no creo Pero bueno Vamos a Voy a cerrar el La partida Y vamos a Voy a Voy a mostrar el otro mod Otra vez se va a ver Cállate juego Otra vez se va a ver en negro Cuando termine esto Eh Los que Os habéis descargado El pack este O el punto rar Que he dejado en la descripción En youtube Es el ejecutable Que es SRB2 Riders Sony Robo Black 2 Riders De Sony Riders ¿Vale? Este se va a ver Oh 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 Perdón Esperad un momento No sé cómo se estará abriendo Creo que lo ha liado Así que sí Sonido súper alto Wow No se ha perdido el live stream Ni nada ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? Es que se me ha olvidado Ejecutarlo Le he puesto en pantalla completa Y no estoy seguro De que habrá pasado por ahí Vale Veamos Es que se me ha olvidado Hacer las cosas Como hay que hacerlas Aquí me falta un archivo Que ha pasado Ah vale Aquí está Vale Por lo menos no se ha perdido nada Uh Esto empieza a empatear Siempre Cada vez Cada vez El volumen Me pilla por sorpresa Nunca recuerdo Que se pone más alto Que la madre que le parió Y tengo que bajarlo Infinito Esperad Que estoy Ah ¿Qué pasa aquí? No me deja cambiar La resolución Pero estamos Gilipollas A ver lo que pasa aquí Vale No se porque se me ha abierto No se va a ver Es que no lo estoy mostrando Porque se me ha abierto En resolución Básicamente es una ventana Y no me deja cambiar la resolución Creo que le he hecho mal algo Esperad un segundo Que lo solucione Rune Vale Esto sigue sin ser la resolución Que le he dicho Pero el volumen otra vez Pero algo más Se ve Esperar que lo muestre Y mientras le cambiaré La resolución Ah Claro No está abierto Tengo que cambiar la resolución Yo manualmente Esperad Donde están las opciones De vídeo 640x400 Esto pasa de mi Vale Tendré que Abrirlo en OpenGL Aunque no quería Es probable Que se me laguee Pero bueno Probable que alguna partida Se me laguee Intentaré elegir Solamente Las opciones Las partidas que sé que van bien Fuera del juego ¿Qué Gears of War te gustó más? Es que son prácticamente el mismo juego No sé qué decirte la verdad Pero yo creo que el 2 puede ser el que me gustó más No lo sé Joder Vale Ahora sí que voy a mostrar el juego Esperad un momento Voy a tener que un momento todavía no se va a ver Tengo que ajustarlo a la pantalla Cosas del directo Vale Ajá Ahí está Espera, espera, espera Ya sé lo que viene ahora Voy a bajar el volumen Ajá No están listos ahora el juego Vale Este es el basado en el Sonic Road Blast En el Riders Digamos en el Sonic Road Blast 2 Riders Que se llama Está basado en el Sonic Road Blast 2 Riders 1 No en el 2 ni en el 3 Estos que han salido nuevos Este mod se hizo Pues poco después de que saliera el Riders Por primera vez Para GameCube, Play 2 Y no sé si para equipos también Y la resolución de vídeo Que se me olvida Es que por defecto Te lo pones siempre en pantalla de cuadrada Porque ya lo sigo yo El juego este tiene Tiene bastante O sea, el mod este Tiene bastante Bastante tiempo Eh, hay alguien para unirse Multijugador Mira, se me ha guardado El nombre de la sala Pues nada A ver, esto es Bueno, de aquí de hecho Salió el Vale, sí, sí Que hay gente pone eso De aquí salió el El Sonic Road Blast 2 Car Digamos Aquí el mapa No sé por qué está bugueado Fijaros que En OpenGL Que es como lo tengo yo Las caras salen por ahí al azar Es una putada Eh, a ver Dejarme Voy a cambiar mi personaje Y eso No hay nadie más para unirse Bueno Personajes hay para cogerse Los tres típicos Y varios más hechos por la gente Eh Amy, Tails El del personaje este de este juego El JT How Como se llame Wave Shadow Rouge Incluso Esman Y aquí sí que me voy a coger a Esman Esman mola Esman me la apoya Eh, cuando cambies el color También cambies el color De la interfaz Eso queda guay Y aquí, bueno Lo que tiene de modificador Es que Utilizas aire Wow Ahora ¿Qué controles tengo puesto Para este juego? Las flechas de dirección Y saltar con espacio Espero Eh Bueno Esta partida la reiniciaré Porque mientras estaba uniendo La gente no estaba mejor Tienes a la derecha Un medidor de aire Vale Eso Según sales de la línea de salida Se empieza a bajar Tienes que saltar en los sitios Para Para que te den más graduación Y con la graduación te dan Eh Hay sitios especiales Como este que me he intentado meter Con Eggman Y no ha funcionado muy bien Para los voladores Para los corredores Y para los de fuerza Yo como soy de fuerza Por ejemplo Donde ponga Me han dado ambicibilidad Donde ponga power Creo que estas cosas de aquí Las puedo romper Además de que me dan un poco de aire Eh Son Suelen ser atajos Básicamente los niveles Están casi copiados Salvo las texturas El diseño es casi copiado Cuantos más anillos cojas El nivel El nivel de aire Es mayor Básicamente Explicado queda Yo creo Ah bueno Cuando tienes Puedes hacer turbo Con el botón de deslizarse Puedes hacer un turbo A ver si me deja hacerlo Haces Wow Vale Vale si Si lo he hecho No se ha visto bien Voy a volver a hacerlo No es este botón de turbo Si si que lo es Vale Pues haces turbo Voy a volver a poner la partida Vale Para que empecemos todos Desde el principio Y no creo que pasaremos A pronto Bueno Nos hemos estampado todos Ah he conseguido llegar arriba Es la primera Yo creo que he conseguido llegar arriba Vale Creo que el siguiente nivel Lo cambiaré Pondré alguno que sea más interesante El de la jungla Está bastante guay Aquí Lo malo es que Si os fijáis El mapa está descentrado Y aparece ahí en medio De la pantalla Pero eso es por problemas De mi resolución de vídeo Que no está optimizado bien Para todas las resoluciones Pero bueno Si lo jugáis en cuadrado Seguramente el mapa Os aparecerá O sea Los símbolos del mapa Os aparecerán Donde está el mapa Y entonces se entenderá mejor Ahí puedes ver en el mapa Que queda bastante bien Donde está la gente Y todo eso Es una putada Que en la resolución PG Si lo quiero jugar en pantalla Ancha Es la única resolución Que puedo poner Si no Se vería encuadrado Y quedaría todo muy feo Ups Joder Las curvas Hay que frenar Pero no consigo hacerlas bien nunca He perdido la señal de audio Por un momento Estaba mirándose la cosa de live stream No lo sé Las músicas tienes también Todas las del juego Y creo que está guay Es como lo que también Jugarlo con más gente Lo que pasa es que puede haber problemas De lag de vez en cuando Y también creo que Voy a cambiarme de personaje Otra vez Igual que antes Voy a cogerme ahora a Sonic O bueno voy a cogerme a Shadow Por ejemplo Por mostrar otro personaje distinto Por el amor de Dios Ahí está el color Vale Para mostrar las zonas de estas de correr Si habéis jugado al Sonic Rider Básicamente Además de que los niveles son los mismos Muy parecidos Hay zonas de Hay zonas para grindar Y todo esto Que solo pueden hacer ciertos personajes O las zonas de volar Por ejemplo Creo que Dani y Reg Creo que el personaje que tiene es de volar Si vea alguna zona Que ponga de fly Así en amarillo Que intenta meterse por ahí Que pasa por la zona de volar Ah bueno Este nivel no estaba mal Luego pondría algún otro mejor Uh 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 Alguien Se ha caído el Ekman A ver si recuerdo A ver Por ejemplo Aquí solo pueden pasar Los de velocidad Y pues Va grindando Y ¿Qué le pasa al chat? ¿Qué le pasa al chat? Es que creo que va Puede ser que vaya mal Es que estoy notando Que va como lagueado ¿Qué cabrón? Se ha cogado la invencibilidad Justo en mi cara ¿Qué hace Chis con Sadu? Buena pregunta No tengo ni puñetera idea ¿Qué coño hace? No me había dado cuenta Que tenía el chavo acoplado La verdad creo que ha sido Porque antes en la selección De personaje me he cogido A Krim O sea Lo he puesto Y algunas personas Estienen incorporados A alguna mascota Incluso creo que podías ponerte Otras distintas Como el El bicho este del Sonic Unleashed Ese que volaba El chip Eso debería haberlo Grindado Y no lo ha grindado La señal se ha cortado Pues Será vuestra conexión No lo sé Yo sigo viéndolo Y no puedo mirar el chat Y a la vez Y a la vez Conducir Pero yo lo sigo viendo No sé por qué Se os ha cortado La verdad No me ha soltado Ningún error El Me ha metido en todos los matojos No me ha soltado Ningún error El juego O sea El juego El programa de grabación Yo No No Oh Pero bueno A ver Si termino esta carrera Y pongo otra más interesante Los mapas estos también Son todos diseñados por gente Esto es gente que se ha dedicado Pones a hacer mapas Y Y modificadores Y hay bastantes cosas así De hecho Ahora después Cuando terminemos De mostrar El Mod este Voy a volver a lo que es El juego normal Vale Pero Cargaré un pack de mapas O sea Mapas grabas por la gente Que hay algunos que molan bastante Cuando haces turbo Puedes pegarle a la otra A la otra gente Que es lo que acaba de pasar Que el Que el silver ha cobrado Y ahora voy a ver Por qué Tengo un puñetero chao Acoplado Voy a coger un personaje volador También Para que se vean Las zonas de volar La tía esta Como se llame Lila Era su color Pues eso Y Tengo la señal perfecta En el live stream Pero por lo visto Se ha caído gente De verdad De verdad Debo dejar de emitir En algún momento Porque me sale Que está mirando Bastante menos gente Ahora No sé No sé Qué ha ocurrido Justo en el límite de tiempo Vale Espera En lugar de pasar A la siguiente partida Por orden normal Vamos a poner Otra Es que la siguiente Es que esta Se laguea Ah no A esa también Se laguea Voy por esa La complicada Voy a poner No Mierda Cambio de partida Rápidamente Esta Esta va mejor ¿Crees que puede ganar Con una barba como esa? Si Para hacer los saltos bien Tienes que cargar los saltos Pero ahí lo he cargado Yo con demasiado Entusiasmo Vale, si me meto ahora por la zona de volar Pasa esto Pues un zurdo Y bueno, hay zonas que va automático como esta de aquí Ahora puedo poner a mirar que hace el resto de gente Si se te acaba el aire, pasa lo que le está pasando al Eggman Que va a pata Por eso hay que intentar coger cápsulas O pillar anillos para que el límite El límite del aire Sea mayor Cuando voy a buscar partida de internet le doy a casual Me dice que no Es que esta vez no estamos en casual No le des a casual Estamos en estándar esta vez Como era de carrera y tal Pues lo he puesto en estándar, no en casual Ya se puede hacer problema también Se ha unido menos gente ahora Las zonas estas donde pone speed, fly y todo esto Por norma general casi siempre son atajos Así que cogerlos siempre Si siempre que lo veáis Daniel parece que ha muerto No se como ha sido pero aparece el nombre en gris Eso es que ha muerto Aún así dice lo mismo Estás metido en el mod este Es que no se que puede ser la verdad La verdad estoy un poco a ciega No se porque puede ser Bueno da igual no Así de todas formas Vamos a cortar con este mod El chavo me acabo de dar cuenta que sigue acoplado No se porque Ah Fail Cuando te mueres por cierto pierdes los anillos que tenías Y por lo tanto las mejoras de velocidad O sea Las mejoras de que tienes más aire para hacer más turbos y todo esto Y si vamos a hacer Vamos a volver Lo que quería decir antes de eso Joder Deja de quedar de atascar Que vamos a volver a hacer carreras en normal No en mods Y ese lag para terminar Ah no Daniel ha vuelto Pensaba que Ah estaba muerto Pero se estaría cambiando el personaje Tienes que saltar justo cuando estás en la parte marrón Pero estándar o casual Buena pregunta No lo sé Lo pondré en casual seguramente Pero por cierto Bueno Ahora después cargaré un modificador O sea un mod Un mod no Un pack de mapas Para Para mostrarlo Básicamente esto se trata de mostrar Distintas opciones He mostrado lo que es el juego en sí mismo Distintos modos de juego No todos Pero casi todos He mostrado mods Creados por la gente Y ves Silver también es de volar Y me faltaría Me falta mostrar lo que es pack de mapas O sea dentro del propio modo normal de juego Cooperativo Etcétera Etcétera De hecho los mapas que voy a poner son cooperativos Distintos modificadores Así que vamos a terminar con este Déjame salir Vamos a terminar Con este mod Y vamos a volver al primero Con un poco de suerte O sea Vamos a volver al Sony Robo Blast 2 normal Con un poco de suerte No me hará falta volver a meter la pantalla aquí Y recordará Sí Bien El sonido Vale Ahí estamos Y ahora A cambiar de resolución Como siempre De verdad Ahí estamos Vale Ahora Bueno Para cargar No sé si mostrarlo o no A ver Voy a mostrar una cosa Voy a cambiar un momento Lo que se va a ver en live stream Si encuentro Vale Dime que he acertado la primera No he acertado la primera Ahora sí Vale Esto es mi escritorio Un momento No veo nada Vale A ver Esta es la carpeta Que os habéis Que os he dejado Para descargar Vale Y aquí Bueno Os voy a decir Cómo meter Los mods O sea Los mapas Los personajes Que carguéis En el Donde los descarguéis Vamos Es bueno Este archivo No se ve la imagen No se por qué Se debería ver un Sony corriendo Sony Robo Blast 2 Net O sea Sony Robo Blast Net O Sony Robo Blast 2 Net Como lo que voy a decir Esto es el launcher Vamos Si aquí le dais En las opciones principales Podéis ponerlo en pantalla O sea Así en ventana Como lo estoy jugando En lugar de en pantalla completa Modo OpenGL Que es como lo estoy jugando Yo también Que se ve gráficamente Pues un poco mejor Y bueno Aquí donde dice What Files El Os estoy explicando Porque no me he explicado bien Os estoy explicando Cómo cargar Los 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 archivos Que Que tengan Por ejemplo Personajes o mapas Dentro del juego Le tenéis que dar aquí A What Files What Es la terminación Con la que terminan Los archivos Por ejemplo A ver si encuentro Por ejemplo Mystic Realm No se ve Pero Sería un archivo .wad El .wad Significa With all data Es un archivo Que tiene todos los datos Dentro Eso lo que hace Es que Por ejemplo Voy a añadirlo aquí Tengo que cerrar el juego Bueno No lo voy a cerrar No me hace falta Añadiría aquí Pues este Mystic Realm Dentro de la carpeta En la que sea Y le daría aquí A correr A lanzar el juego No lo voy a hacer Porque ya lo tengo abierto Y quiero mostrar también La otra opción Para cargar Los Los mods O sea Los archivos De este estilo Si le dais Para abrir Al No al tabulador No a la tecla Que está encima Del tabulador Esta de la barra Para atrás Aquí podéis elegir O sea aquí Tendríais que escribir Pues Espérate que ahora Me acuerde como era Add Files O sea el comando Espacio El nombre del archivo En este caso SCR SCR Esto es una terminación Que tienen los Los archivos Normalmente se ponen SCR Pues los modos de juego Que tengan SD solo CD cooperativo R de race O sea Es un mod O sea Es un pack de mapas Que tiene mapas de tipo Para jugar solo En cooperativo O en carrera El que vamos a jugar Es MysticRealm .wad A ver si ha funcionado No lo he debido Escribir mal Creo que he escrito Mal Mystic Espera un momento No creo que lo estaba Estaba bien Ay coño No estaba bien Escrito al principio Pero me faltaba Una letra Realm Dos ms No solo una .wad Pero porque no A lo mejor no se se cerra A lo mejor tiene más cosas Joder Dejadme mirarlo No lo había escrito bien Lo estaba escribiendo bien La segunda vez Pero creo que también Se me había olvidado La m MysticRealm Ahora si Lo estaba escribiendo mal Todas las veces Vale Todo eso que ha salido ahí Ha cargado Mapa X Esos son los nombres De los mapas Ha cambiado el fondo De hecho creo que he cambiado La música incluso Si intento meterme En cualquier modo Y luego Para atrás Bueno Esto Ahora lo que has hecho Es sustituir Los mapas Ha metido mapas nuevos Si yo ahora mismo Le doy por ejemplo A un jugador Empieza en otro sitio distinto En otro mapa distinto Con otro nombre distinto Y Incluso Puede haber Enemigos distintos Puede haber Más personajes Puede meter un montón de cosas Y todo esto Se puede jugar en multijugador También A ver De los que quedáis En el chat Que no se porque Se han ido unos cuantos Quien Se ha descargado El punto error Más actualizado Que dejé Quien tiene estos mods Que se pueda unir Que la cree en multijugador La partida Por cierto Importante que no No he llegado a mostrar todavía Y no se porque No lo he mostrado A ver Un momento Esto Y No Consalgo la música Esperar un momento Que se me ha olvidado Volver a poner Dejarme salir Del agua Vale Voy a matar a este enemigo Que me está mirando mal Vale Voy a poner Un momento Por favor La interfaz Que estaba utilizando Ahora estamos Otra vez Vale Voy a Vale Alguien lo tiene Vamos a jugarlo A YouTube Padre Voy a crearle Un multijugador Lo mismo Tienes que añadir El Wad De la forma Que lo he dicho Y vais a fijar La pantalla de título Ha cambiado Que eso antes No había cambiado Y La voy a crear En En standard Bueno Lo voy a crear En casual Solo por si acaso El nombre es el mismo Y Tengo que empezar En la partida De las nuevas Jadecoast Eso es Vale Ya está creado El servidor Puedes unirte Cuando quieras Yo mientras voy a Volver a ponerme El color Yo soy así De guay Ahí está Cuando en la partida O sea Cuando Tiene Modificadores Que guad Añadimos Es Dejar el momento Que lo escriba En el chat Seguramente Se pierda El sonido Efectivamente Del juego SCR S De ahí Que os he dejado En el chat Porque claro Si no tienes el mismo No pero no hace falta Espérate un momento No hace falta añadirlo Una vez Una vez Que estás Eh Si Con que tengas El guad Creo que no hace falta Si no No hace falta Que lo añadas Con que intentes Unirte a la partida En la partida Aparecerá Una M Creo que era una M De que tiene Modificadores El juego Entonces Simplemente Con que tengas Ese archivo En la misma Carpeta Importante Cuando quieras Añadirlo A través De la pantalla Esta Tiene que estar En la misma carpeta Que tu Lanzador O sea Que el SRB2Win Que el punto ex Que lanza El juego Y si Es el Guad Lo tienes Descargado Ya En esa misma Carpeta Debería Ponértelo Automáticamente Cuando intentas Entrar A las partidas Modificadas Creo O si no recuerdo Mal No Puedes Entrar No consigues Entrar Esta Creo que Ahora mismo No se si he dejado La partida En estándar O en casual Dejarme mirarlo Opciones Del servidor No No se En que Está La verdad No se Si está En casual O en estándar Ah Bueno El caso Es que Por fin Lo he encontrado Vale Bien Pues eso Básicamente Esto No es un mod Técnicamente Simplemente Cambia los niveles O sea Que se ejecuta Desde el mismo Ejecutable Los otros Tenían que tener Su propio ejecutable Aparte Los que he mostrado Antes Y si os metéis En los foros Está todo en inglés Es lo malo Si os metéis En los foros De sonyroboblast2.org O RG Podéis Hay más cosas Hay muchas más Mapas para descargar Y cosas por el estilo Mapas Modificadores Bueno Mods Hay menos Pero Pero hay bastantes cosas Y Madre mía Casi me tiro dos veces Estos mapas Me parece que son Bastantes Son más complicados Por lo general Que los Que los que hemos jugado Antes Pero bueno No Los primeros Siguen siendo sencillos De todas formas Se me ha olvidado Cambiar las opciones De servidor Uh He subido Espera He subido el brillo Al juego Bueno Ya está hecho Da igual Quieto 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 A ver Voy a cambiar Al momento Las opciones De servidor Otra vez Para O sea Del modo de juego Para que tengamos Que llegar los dos A la meta Para terminar Las partidas Que me parece Más interesante Que yo es que ya me las sé Y entonces voy a terminar Las antes Aquí Por ejemplo Este Esto Mapas O sea Este par de mapas Que es el Misty Real Digamos ¿Cómo cambio el color De la skin? A ver Mira Mira un momento Cuando te vas a Multiplayer Setup Player Hay tres cosas Tu nombre Tu color Y tu personaje Pues en tu color Izquierda Izquierda y derecha Encima de la opción De tu color O darle a enter Enter no guarda los cambios Enter simplemente Eh Pasa a la siguiente opción Para que se guarde los cambios Simplemente sal para atrás Dale hacia atrás Y ya está A ver Espera un momento Ah Espera Ya decía yo que se me olvidaba Una cosa Que no he ido Hacia El ¿Has encontrado El templo místico? Era precisamente Lo que quería mostrar Eh Dani se ha ido Por otra ruta Que era por la que quería El video yo Porque hay unos O sea Para llegar a la fase especial Las fases especiales En lugar de Encontrar Lo que encontrábamos En 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 las fases normales En lugar de encontrar Las esferas esas Las Las esmeraldas Digamos Para entrar a la fase especial Aquí la fase especial Son distintas Hay que activar Un templo Que la verdad No recuerdo exactamente Donde estaba Tengo que buscarlo Ahora mismo Creo que había que volver Hacia atrás En una parte En la montaña Pero ahora no recuerdo Donde era Y tengo que buscarlo La verdad es que ahora Las dos transparencias Si se pueden romper Vale no recuerdo He vuelto He vuelto para atrás No recuerdo Ahora exactamente Donde era Era más para adelante Eso seguro Y alguien se tiene que estar ¿No? Nadie se intenta unir Madre mía Pues esos lagazos Entonces no sé por qué Ah vale Espera Espera Ya me acuerdo Era esto De aquí Supongo que como Dani era Tails Lo habrá hecho De alguna otra forma Pero No hay sitios así Escondidos en el mapa Que solo puedes llegar Fijándote bien O sabiendo Donde están de antemano A ver por aquí Cuidado con las caídas Mira ves Estaba por aquí Volando el cabrón Te metes por Aquí Y esto Simplemente con ponerte Encima lo activas Y entonces hace Que la siguiente fase En lugar de ser el jefe Están siempre Escondidas En los segundos niveles De cada Zona Vale Y Y Y lo que hacen Es que hace Que la siguiente partida Sea la fase especial Pero la fase especial Es otro nivel Más complicado Sería como un acto 3 Optativo Pero con la Esmeralda al final Del nivel Y por lo general Son más difíciles Y hay algunos Que molan bastante De hecho Hay una Hay un Puto bicho Hay un nivel Que es como Como el Como se llama El bosque este Perdido del celda Como se llamaba Los woods ¿No? Del celda Y danny se ha perdido Completamente Vamos a pasar Vamos a cambiar La opción Para Simplemente para Hacerlo un poco Más ágil Y más rápido Esto ¿Por qué nunca Me acuerdo De Donde está Las opciones Vale Voy a dejarlo en uno Y simplemente No llego a la meta Cuando termine Si quiero esperar Y ver como hace Como lo hace Ver el otro punto de vista Eso sí También Vamos a ver Si podemos Quería cambiar El tiempo Entre zona Y zona Bueno En lugar De De Ir al jefe Al acto 3 Nos lleva A otra zona Distinta Básicamente El diseño De El diseño De las partidas Es parecido A lo que hemos visto Pero con algún cambio Por ejemplo Este agua Me parece que quitaba vida A ver Sí Y son más Más complicadas Sobre todo Para Sony Y sobre todo Si no quiere saltar Si no quiere saltar Lo llevamos bien Pero vamos a ver En serio Estoy dándole al espacio Se niega En rotundo Vale no Me estoy volviendo Oh Estas fases Por lo general Son Jodidas Para Sony Porque son De plataformas Bastante elevadas Y que llega Justo Justo Que hora Son las 9 y cuarto Ups Creo que me he pasado Un poco Con el streaming Yo también Ya es que Estoy empezando A notar Así un vacío Lo que se hizo En el estómago Y digo No sé cuánto tiempo Llevamos Pero llevamos Mucho Perdonad si no comento Demasiado en estas Pero es que estoy Un poco Así Concentrado En no matarme Por esto Si no Se ha quedado Claro Los O sea Las Estas No me ha hecho Nada Porque Porque está Invencible Pero los Monitores Con cara De man Te quitan Los anillos Evidentemente Como en No sé En qué juego Aparecieron por primera Creo que en el Sony 2 Pues eso Estas cosas Están casi Todos sacados De Casi todos Sacados De De juegos De Sony En todas Las Oh 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 Mierda Todas las cosas Que vais a ver Pues son Son del estilo Y no sé Por qué estoy Atacado en la pared Estoy muy torpe Pero bueno Esto es el final Ya No Uff Digo no se te ocurra Pues eso Nada más terminar Aquí está la esmeralda Puedes cogerla o no Lo cual es interesante Bueno la cojo Y nos da la esmeralda A todos Y puedo terminar Bueno a ver Yo creo que Hemos mostrado Más o menos Cosas De que va el juego Seguramente Tiene que Que hacer un poco De edición de vídeo Para que no sea Demasiado largo Luego para youtube Y Creo que vamos a cortar aquí Creo que ha quedado claro La gente que lo está viendo En youtube En la descripción Tendréis Ya lo he dicho muchas veces Pero en la descripción Tenéis el punto rar Con los Con los packs Estos de De mapas Y todo esto Bueno jefe Reciclado del primero Pero con distinto escenario Y no sé Yo digo que le echéis Un vistazo al juego Es gratuito Es hecho por fans Se puede jugar online Es interesante Y Tiene muchas opciones Y tiene De hecho Que tiene mucho tiempo Entonces claro En los foros Hay Hay mucho de esto Pasaros por el enlace También de La página oficial Que os voy a poner En la descripción También Y Y ahí en el foro Podéis mirar Está en inglés Si comprendéis inglés Más o menos regular Pues Hay más cosas Para descargarse Hay una sección Dedicada a mods Y a niveles Y cosas así Y a personajes incluso No he mostrado aquí ninguno Pero bueno En el En el del Mario Kart Este Y en el del Sonic Raiders Se veían otros personajes O sea que se pueden meter Nuevos personajes Incluso con otras habilidades Y otras cosas Igual que Sonic Corre más Tails vuela Y Knuckles planea Pero bueno Eso es todo Creo que voy a seguir Riendome de Eggman Un rato más Y nos vemos La próxima vez Hasta luego